La guerra de los 45 años fue un conflicto épico que sacudió el mundo de Formicidae. Durante casi cinco décadas, las diferentes especies de hormigas se enfrentaron en una lucha despiadada por el dominio del planeta. Permíteme llevarte a través de los momentos clave de esta guerra. Todo comenzó con una disputa territorial entre las hormigas de la gran colonia y las hormigas guerreras del desierto de Solenopsis. Una hormiga exploradora cruzó accidentalmente la frontera y fue atacada. Las hormigas recolectoras respondieron con furia, y así comenzó la guerra. La batalla de Monte Acromirmex Las hormigas cosechadoras de hojas se enfrentaron a las hormigas guerreras en las laderas del Monte Acromirmex. Las colinas se tiñeron de rojo con la sangre de las hormigas caídas. El asedio de la gran colonia Las Termitas se unieron a la lucha, atacando la capital hormigil. La reina Guina Formica lideró la defensa, pero la ciudad quedó en ruinas. La alianza inesperada las hormigas nadadoras de Camponoto se unieron a la causa de la gran colonia. Su habilidad para moverse bajo el agua fue crucial en la batalla contra las termitas. La traición de las obreras algunas hormigas obreras se rebelaron, formando su propio ejército. Buscaban la igualdad y el fin de la opresión de las reinas. La guerra se volvió aún más complicada. La batalla final en el lago Camponotus las hormigas de todas las especies se enfrentaron en una batalla épica cerca del lago Camponotus. Las aguas se agitaron con la lucha, y las mariposas monarca observaron desde los árboles cercanos. El Tratado de las Feromonas, después de 45 años de guerra, las hormigas finalmente se sentaron a negociar. El Consejo de Feromonas acordó un alto el fuego. Las fronteras se redefinieron, y se estableció un sistema de gobierno conjunto. Hoy, en Formicidae, las cicatrices de la guerra de los 45 años son visibles en cada hormiguero. Las alianzas cambian, pero la memoria de la lucha persiste.